Música Hola amigos de Youtube que tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial En esta oportunidad les enseñare como podemos editar imágenes en nuestra Mac Sin necesidad de instalar ningún tipo de aplicación, ok? Para ello entonces vamos a buscar primero una imagen y la descargamos Música Una vez descarguemos nuestra imagen Lo que hacemos es darle click, ok? Para abrirla lo que hacemos es darle click Hacemos la carpeta de descarga para que me entienda mejor Doble click y la abrimos Aquí tenemos ya nuestra imagen abierta Entonces, observamos que el puntero de nuestro mouse cuando lo tenemos encima de la imagen cambia Miren acá afuera, está en forma de flecha y acá en forma de flecha En forma de cruz, que si yo dejo click sostenido me formara lo que es un cuadro Este cuadro yo puedo moverlo para seleccionar algún tipo o alguna región de la fotografía, ok? Puedo ampliarlo o reducirlo Tenemos aquí que aparezca miniaturas Saldrán las miniaturas de este lado si tenemos varias imágenes abiertas Tenemos tabla de contenido por si la imagen tiene alguna reseña o algo así Las otras opciones están bloqueadas porque solamente estamos utilizando lo que es una sola imagen, ok? Entonces yo selecciono lo que es solo el contenido para ver solamente la imagen Tenemos la flecha que lo que las herramientas de zoom que lo que hacen es alejarnos o acercarnos a lo que es la foto Tenemos la herramienta de compartir para enviar la imagen por mail, mensaje, por iDrop, Twitter, Facebook o otras redes sociales O añadirla a lo que es nuestra librería de iPhoto Por este lado tenemos las herramientas que son de edición Y aquí tenemos la herramienta por si queremos girar la foto o la imagen Esta cajita que vemos aquí es la que nos permite realizar la edición de la imagen Aquí puedo seleccionar varias cosas Por lo menos selección rectangular es la que teníamos ahora seleccionada, ok? Yo puedo seleccionar esta parte y darle a recortar Y lo que me quedará es solamente lo que tengo en el recuadro, ok? Si yo quiero solamente dejar que me aparezca por ejemplo la uña Entonces selecciono la parte que yo quiero que salga y le doy aquí en recortar Y se recortará todo lo demás y me dejará solamente el área seleccionada Y para volver a como tenía la imagen basta con darle Command Z Y volveremos a tener nuestra imagen completa La zona de selección elíptica pues hará una selección de forma circular Y nuevamente si le doy recortar solamente me dejará la zona que he seleccionado, ok? Si yo quiero que se vea solamente la cara de la niña en forma circular Entonces yo hago la figura, la puedo mover y le doy recortar Me dirá que si deseo convertir el documento PNG le doy convertir Y me recortará toda la zona y me dejará solamente esa zona La herramienta de selección de lazo lo que hace es lo siguiente Que nosotros dibujemos la zona que queremos recortar, ok? Y empatar los puntos Entonces esa zona es la que quedará Observe Si yo quiero que solamente me quede parte del teclado solamente Entonces yo hago mi línea por donde quiero que seleccione Y le doy en recortar Y me quedará solamente la línea que he seleccionado Que es la parte de aquí Como observa Recuerden para volver a tener la foto como la teníamos Basta con darle command Z Tenemos lazo inteligente Lo que hace es que cuando tengamos el click sostenido Dibujamos el área Le damos Recortar Y nos dejará solamente el área que hemos seleccionado Con ese lazo inteligente Pero observen que la forma de recorte Es totalmente diferente Como cuando arrancamos un papel Así es la forma de recorte que nos hace este lazo inteligente Tenemos por aquí esta varita Que lo que hace es seleccionar las partes que queremos que queden en nuestra fotografía Observen Las partes que se ven en rojo Son las partes que se van a eliminar Observen Observen que esto estaba en rojo Y esto no estaba en rojo Veamos que es lo que queda Ah, perdón, la volteé Recortar Observan Lo que está en rojo Es lo que me va a quedar Eso por lo menos Por si queremos eliminar algún color selectivo Nos sería bastante útil Recuerden para hacerlo Click sostenido Y movemos el mouse Para que se vaya Marcando la zona Observan Ahí yo quiero marcar Únicamente como la camisa de ella Más o menos Le doy recortar Y me desaparece lo que es El resto de la fotografía Y solamente me queda lo que es la camisa de la niña Tenemos este Que lo que es Es un pincel Para nosotros dibujar cualquier tipo de forma Si yo quiero señalar la vista de ellos Entonces lo que hago es Dibujar Perdón Dibujar Mi forma Y el poco a poco le va a dar otra forma Si yo dibujo un circulo todo feo Observen que el Me lo cambia este circulo Si yo quiero dibujar un cuadro Y lo dibujo muy feo O un rectángulo El me lo acomoda Puedo ampliarlo De distintas maneras Cambiarle el tamaño También podemos Cambiarle el tipo de color De la línea O quitarle la línea Y dejar solamente el relleno O dejarle la línea Y quitarle el relleno O cambiar el color al relleno Esto nos sirve mucho para imágenes En las cuales Nosotros queremos resaltar Algún tipo de información Si yo quiero resaltar Por lo menos que en esta imagen El señor tiene problemas de oído Un ejemplo Entonces hago mi circulo aquí Y estoy señalando esa parte Lo ideal es que Comúnmente se usa el color rojo El color rojo Creo que tengo problemas con los colores Es el color rojo Y también puedo escoger el tipo de línea Con la que quiero trabajar Si quiero una que sea más delgada Si quiero una que sea este tipo O si quiero una que sea punteada Y escoger el grueso de esa línea punteada O de esa línea toda transforma O en los casos Que es una línea Como esta Que sea tipo Flecha O flecha en ambos lados Perdón Flecha en ambos lados Y puedo jugar con esa imagen Observa O mover esa imagen Y modificarla Yo quiero que esto sea más angosto Y ahí está Tenemos la herramienta de formas Que lo que nos permite Son añadir formas A nuestra imagen Como cuadrados Rectángulos Círculos Estrellas Polígonos Etcétera Tenemos la herramienta texto Que lo que nos añade Lo que nos permite Es añadir texto Como su palabra lo dice Y ese texto Obviamente Yo puedo Moverlo A donde yo desee Y es aquí Yo puedo señalar Con esta línea Por ejemplo A que me refiero Con la imagen Que estoy viendo Ok También tenemos La herramienta de firma Pero esta funciona Solamente cuando tenemos Un trackpack O una cámara Easy Tenemos también Esta herramienta Que lo que nos permite Es hacer una serie De modificaciones A nuestra imagen En lo que es El tono de la imagen Y muchas otras cosas Como pasarla Blanco y negro Y cosas Que de verdad Yo no manejo Hasta ahora Pero Básicamente Eso es lo que nos permite Esta herramienta Y la herramienta Para cambiar El tamaño De la imagen Si yo quiero Que sea más ancha Más alta Y el tipo de resolución Las pulgadas Entre otras cosas Y estas Que vimos ahora Y esta es para coger Es coger El tipo de formato De la letra Que yo voy a añadir Como la que vi ahora Por ejemplo Yo puedo escoger Esta letra Y cuando yo le dé A mi texto Me saldrá con ese tipo De letra nueva Como observa Notan el cambio De la que hice ahora Y de esta Son totalmente Diferentes Y para guardar Los cambios Lo que tengo que hacer Es cerrar Y darle Guardar Y cuando yo vuelva A ver mi imagen Tendrá los cambios Ya realizados Observo Bueno amigos Espero que este pequeño Tutorial les haya servido Recuerden darle like Suscribirse Compartirlo Y dejar sus comentarios Hasta una nueva oportunidad